Presentamos como Frente Grande a través de nuestros diputados nacionales un proyecto de ley muy ansiado por gran parte de la población. La idea es que se declare la telefonía celular como servicio público. Hay 58 millones de celulares en la Argentina para 45 millones de personas. Sin embargo, las empresas de telefonía celular no tienen un marco regulatorio y por eso se cometen abusos permanentes, donde estas empresas que de alguna manera se beneficiaron de la falta de regulación desde la época del 90 hasta ahora han logrado tener casi el monopolio, tienen una posición dominante en el mercado y sin embargo, la ley actual de defensa al consumidor es insuficiente y la CNC no tiene las herramientas para regular con mayor equidad, con mayor justicia lo que son los derechos de los usuarios y los consumidores de telefonía móvil. Nos comprometimos con ustedes. Hicimos un trabajo durante mucho tiempo en foros de participación ciudadana con las organizaciones de la sociedad civil, de usuarios y consumidores y este es el producto de los equipos técnicos del Frente Grande de un conjunto de compañeros y compañeras de todo el país que hemos trabajado para esto. Sumate a nosotros, podés ver el proyecto en www.lubertino.org.ar en la sección documentos y también vas a tener aquí el link a la plataforma de acción donde podés acompañarnos con tu firma electrónica para peticionar a senadores y diputados. No nos cabe duda de que es importantísimo que haya reglas para que las empresas no abusen para que no puedan aumentar intempestivamente y unilateralmente para que no puedan descartar los materiales de la telefonía sin hacerse cargo de lo que son residuos contaminantes para que no puedan cambiarte de plan sin que estés informado para que puedas dar de baja tu línea o liberarte del servicio sin los engorrosos trámites a los que ahora nos someten para que haya call center que atienda como se debe para todo esto es importante esta ley de telefonía celular servicio público. Acompáñanos.